hoy vamos a preparar una mermelada de arándanos y de higo entonces acá tengo unas unos arándanos que no lo comieron porque no están dulces entonces antes de desperdiciarlo y los higos que se me logre entonces vamos a preparar una mermelada aquí tengo los higos ya los corte en pedacitos y tengo los arándanos la verdad que es una fruta que tiene muchos antioxidantes aquí lo vamos a poner en una olla los corte en pedacitos para que sea mucho más fácil que se deshaga rápido entonces aquí tenemos los arándanos y lo que voy a ponerle va a ser cuatro cucharadas de educarante este de acá ya les había enseñado es fruta de monje cero calorías está hecho natural entonces es claro que es menos fuerte que el stevia por eso le pongo 4 aquí les enseño que es que el que está hecho verdaderamente el y telor y extracto de fruta de monje y aquí está lo pueden conseguir en todas las tiendas sino también lo pueden conseguir en amazon y se parece es casi idéntico al azúcar el sabor vamos a decir entonces lo vamos a poner acá lo hemos envuelto muy bien para mezclar muy bien para poder taparlo esto la verdad tiene que hacerse siempre a fuego lento y siempre uno tiene que estar moviéndolo y así poquito a poquito esto se va a poner una consistencia de mermelada aquí en la casa come mucha mermelada entonces porque no prepararlo uno mismo así como en el otro vídeo no se olviden de mirar el vídeo de la mantequilla de maní que está súper bueno también hoy aquí está la consistencia de la mermelada la verdad que me duró más o menos fueron unos 15 minutos sirviendo fuego lento aquí está y bueno me salió así si ven unas cositas al costado es que ya mi esposo ya empezó a comerlo antes que yo tome la foto espero que les haya gustado que tenga un excelente día y que les dé buenas ideas chao chao